Proselitismo, la lucha por el dominio propio en 2024. El pastor Alejandro Bullón y yo fuimos graduados en la misma escuela de manipulación mental llamada Universidad Ventista. A Alejandro Bullón lo único que le interesa es el proselitismo, arrebatarle a los creyentes a otras iglesias. Eso es lo que se le llama proselitismo. A Alejandro Bullón lo único que le gusta es la lucha por el dominio propio, arrebatarle las víctimas a las otras sectas mediante un maldito proselitismo.